¡Suscríbete al canal! La pregunta que se hace a los peruanos, ¿somos independientes o no somos independientes? Bien, el día de ayer prácticamente quedó ya a vista y paciencia de todos los peruanos quien será el primer ministro de la gestión, Pedro Paulo Kuczynski. Prácticamente sobre un personaje muy conocido, un empresario por cierto, y que hay mucha esperanza según han dicho algunas personas que conocen a este personaje que hoy ya está en boca de todos sobre el premier que estará en esta gestión, en la cual ha dicho el mismo Pedro Paulo Kuczynski que va a ser de repente definitivo, va a ser el único a nivel de toda la gestión. Ojalá que sea así, no va a estar como el señor presidente que se nos va, que ha tenido ministros cualquier cantidad. Nos referimos pues a Fernando Zavala, como la figura que se pondrá el trajín del presidente del Consejo de Ministros a partir del 28 de julio. De manera que el primer ministro, como muchos medios ya lo han vaticinado, será pues Fernando Zavala, quien prácticamente ya está el agradecido, él está contento, él está satisfecho precisamente con esta designación que le ha hecho el señor Pedro Paulo Kuczynski, quien lo ha nombrado como primer ministro de la gestión, Kuczynski. Lo único que queremos es que esta gestión por lo menos haga un buen trabajo, que vaya en beneficio de la sociedad nacional y no tengamos pues como un presidente que se nos va con la justa con 19% de popularidad. Imagínense, Alejandro Toledo terminó con 33 o 32% de aceptación, el señor Alan García Pérez terminó con 42% y este presidente Ollanta Humala se va con 19% de aceptación por parte de la población nacional. ¿Qué significa eso? Que no hemos tenido un buen gobierno pues, y que hoy seguramente estarán algunos ya vaticinando, de alguna manera buscando la mejor forma de que este gobierno de Pedro Paulo Kuczynski no termine así, como termina este señor presidente de la República Ollanta Humala. Lo que pasa es que cuando hay una serie de grupos que se posesionan, que se ofrecen a apoyar a un gobierno, es ahí precisamente las consecuencias, de que dice uno habla una cosa, el otro dice otra cosa, mira que este puede ser un buen, de repente, funcionario, y ya dicen que por aquí están buscando al señor Benítez, que fue al popular cara de bebé, para que vaya ahí, no sé, le van a dar un cargo en Piura, pero algunos han dicho, pero ¿quién es él? ¿Qué ha hecho? Prácticamente pues es ahí donde se conjugan muchas personas, ¿no es cierto? Personas que realmente no están en la capacidad para dirigir o manejar un cargo que se les pueda dar de buena manera a aquellos que están gobernando en nuestro país. Pero, como hemos dicho, este es, cuando va usted a una juguería, hemos comparado esto, ¿no? Prepárenme un jugo surtido, y en el jugo surtido va de todo, pues. Entonces, en ese sentido, aquí en este gobierno de Pedro Paulo Kuczynski, vienen de todo, ¿no es cierto? Vienen de la izquierda, vienen de la gente que estuvo apoyando, en este caso, a Verónica Mendoza. Y hay que recordar que Verónica Mendoza está comprometido, pues, en el caso de las agendas. Entonces, todo esto es una serie de personas que se juntan para apoyar a este personaje, que es Pedro Paulo Kuczynski. Ahora, Pedro Paulo Kuczynski tiene que tener todo un dolor de cabeza para poder buscar las mejores figuras y colocarlos como ministros que respondan a las expectativas del pueblo. Lo que ha dicho, precisamente, es, prefiero no dar nombres. Ya dije de Alfredo Torres, que podría ser en la cartera de Economía, y otra persona más, que seguramente en el transcurso de estos días estará dando a conocer, el señor Pedro Paulo Kuczynski. Todos sus ministros que los acompañarán a partir del 28 de julio, en esta gestión que emprende el señor Pedro Paulo Kuczynski. Alguien decía, él ya está viejo, ya no quiere dinero. Oiga, el que más tiene, más quiere. Y eso siempre se estila, ¿no es cierto? Nunca deja de decir, bueno, pues, hasta aquí terminó mi faena de conquistar dinero, ya no quiero más. Va a ser muy difícil. Pero hay que esperar, simplemente, que lo que venga, que lo que tenemos que esperar como peruanos, que estamos, precisamente, ya acostumbrados a una serie de mentiras, y ojalá que estas mentiras, hoy, con Pedro Paulo Kuczynski, queden a un lado, que esto es lo que quiere la población nacional, la población piurana. ¿Y qué pasa en la Municipalidad Provincial de Piura? En la Municipalidad Provincial de Piura, se está hablando del caso de la revocatoria del alcalde, Óscar Miranda Martino. Inclusive, el mismo gobernador regional, ha salido a decir, pues, que apoya esta decisión de todos los ciudadanos, porque esto es, realmente, lo que el ciudadano piensa. Así como elegimos a las autoridades, tenemos todo el derecho a sacarlas, porque no están haciendo una buena labor, no están haciendo un buen trabajo. Y esto es lo que se supone que está haciendo el señor alcalde Óscar Miranda Martino, en la cual puede ser un excelente profesional. Y decía, en una oportunidad, ya conversábamos con el señor Reinaldo Gilberto, y decía, ahora me doy cuenta, que un médico puede manejar hasta cinco personas, sus secretarias, y de repente tres enfermeras más, capacidad como para manejar, de repente, una buena institución, o un buen negocio, como es el médico, como es una, de repente, una clínica, por decir un ejemplo. Pero ahora me doy cuenta, decía Reinaldo Gilberto, que cuando llegas a una institución, como es una municipalidad, pues vas a lidiar con diferentes caracteres, y si tu carácter no es adecuado para ello, es ahí donde te vas a prácticamente sentir presionado, y dejarte manejar a su antojo, de alguien que quiera ser tu asesor. Imagínense, asesor el alcalde de la municipalidad distrital, de Tambogrande. ¿Qué le puede asesorar un alcalde distrital a un alcalde provincial? Ya, alguien ponía un ejemplo. Es justo que el señor Miranda mañana sea asesor del alcalde de Lima, cuando realmente es otro mercado, es diferente a lo de Piura. Entonces, de ahí nosotros sacamos línea, como es posible que un alcalde distrital, que es el señor familiar, depende con la familia de Reinaldo Gilberto, y por ahí lo pusieron de asesor. ¿Qué puede asesorar una persona que solamente se dedica a leer los periódicos? ¿Y cuánto gana? 7.000 soles mensuales. Hay otro asesor, como es el profesor de la institución educativa Basadre, ¿no es cierto?, nos referimos al señor Humberto Toro, que también ha sido observado en este caso. De este tipo de asesores, yo creo que no vamos a avanzar. Les volver a despreciar a estas personas, pero yo creo que aquí le faltó asesoramiento al señor Oscar Miranda Martino como alcalde. ¿Pero qué ha dicho la regidora Kelly Morías? Ella ha dicho que sí, ella no esconde, ella sí va a apoyar a esta persona que está revocando al alcalde, y por lo tanto su apoyo es total. Ha dicho, este alcalde con sus regidores y sus funcionarios han demostrado una ineficiencia total. Así que se van, me ha dicho, que se vayan, con una finalidad que el pueblo, así como los puso, los puede sacar por ineficientes. Y lo que ha dicho también, inclusive el señor gobernador regional, que no se consideren enemigos a quienes quieren revocar a la autoridad. Al contrario, son sus amigos, porque no queremos que estas autoridades se sigan equivocando. Nosotros siempre hemos dicho, a las autoridades les decimos las cosas por su nombre. Aquí no nos venimos, de repente, demostrarles que porque hay un dinero de por medio, a veces por la publicidad, que esto lo, un poco que lo relacionan ahí, porque hay un servicio de publicidad, hay que apoyar a la autoridad en sus cosas que hace. Cuando sabemos que realmente no son así. Y siempre hemos dicho, una cosa es el servicio y la otra cosa es tu línea. Entonces, frente a todo esto, nosotros nos consideramos amigos del alcalde Oscar Miranda. Le hemos dicho las cosas por su nombre, como que también le decimos al señor Praxe de Yaxacuanca. ¿No es cierto? Pero nosotros no podemos ser, de repente, adulones de las autoridades cuando realmente se están equivocando. Porque mañana más tarde ustedes se van a ver involucrados en muchas denuncias y cómo queda aquel que lo ayudó, entre comillas. Entonces, yo creo que este es el trabajo que deben de demostrar los regidores, sea de la tienda, de la tienda que estén gobernando, porque hay una, de repente aquí, una confusión, porque yo soy del partido, de UDN, o soy del partido del APRA, o soy del partido de la izquierda, porque están gobernando, yo no digo nada. Me quedo callado. Y después, cuando me votan, recién salgo a decir lo que había ahí. Eso ya para nosotros no tiene validez, porque las cosas se dicen en el mismo lugar y en el mismo acontecimiento para que la autoridad entienda. Y si te dicen que te vas, te vas, pero te vas con la frente en alta, porque no has querido caer en estos juegos que se están cometiendo, estos errores que cometen nuestras autoridades. Yo creo que aquí hay que tener bastante, quizás, que te digo, trabajo de parte de estos señores que se llaman regidores y que dicho sepas, regidores de la tienda de UDN no han dicho absolutamente nada. Entonces, ¿para qué elegimos los regidores? Los regidores, para que fiscalice la labor de la autoridad, para que le diga, oiga, alcalde, aquí se está equivocando y al equivocarse usted, estamos todos cayendo en esta equivocación suya, simplemente porque tiene funcionarios que no están en la capacidad de hacer un buen trabajo que vaya en beneficio de la población. Bueno, lo dejamos ahí porque vamos luego a conversar con una entrevista que tenemos precisamente pactada a través de en esta programación de hoy día con el señor Luis Ambulay, él es precisamente morador del sector oeste de Piura, quien va a conversar con nosotros sobre la problemática que existe en los diferentes sectores de nuestra ciudad, especialmente en 26 de octubre en el asentamiento humano Micaela Bastidas. Retornamos con él luego de esta brevísima pausa. Ya comenzó Generación Zanahoria, el primer programa católico juvenil de la región. Cada 14 días un nuevo capítulo. Los sábados en el horario de 12 y 30 hora Perú. Solo ingresa a través de la web por tu navegador favorito. Escribe www.piuratvonline.com e ingresa al portal de nuestro canal online. Busca la opción Ver en vivo e ingresa al enlace y disfruta de nuestro programa además de toda la programación televisiva que Piura TV Online tiene para ti. También puedes vernos por Super Cable Canal 15. Así que ya sabes los sábados conéctate aquí en Generación Zanahoria por Super Cable Canal 15 y Piura TV Online la televisión regional del futuro. Por un mundo mejor un espacio de diálogo y concertación con las mejores entrevistas a las organizaciones no gubernamentales empresas privadas e instituciones públicas por un mundo mejor un espacio para compartir todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por Piura TV Online señal que nos une el mundo. El penal en Perú la verdad deja muchísimo que desear. Vamos a ver por qué es necesaria una reforma procesal. No hay la intervención de la sociedad civil que pueda controlar la recta administración de justicia. El tema no está quizás en la normatividad quizás el tema que nos pueda preocupar está en las personas que lo interpretan y lo aplican. El juez tiene que dirigir controlar el debate limitar actividad irrazonable de las partes e incluso incorporar pruebas de justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro WhatsApp es la vía más rápida para denunciar 969-63-6665 Piura TV Online te garantiza 100% anonimato 969-63-6665 Mensajeanos las 24 horas del día 969-63-6665 Hola, hola soy el payasito vivo y yo su amiguita María Fátima y a partir de este sábado la urna de la calle nos encontraremos a través de el mundo de los peques donde habrá fuego alemía dinerción concursos regalos y mucho más recuerda todos los amos a la una de la calle el mundo de los peques los espera la batización y fumigación elimina de tu casa la larva y el zancudo que transmite el dengue y la chikungunya por eso permite que el personal de salud entre a tu vivienda dale todas las facilidades al abatizador y fumigador promueve y apoya con tu comunidad jornadas de limpieza de objetos o recipientes en desuso como llantas botellas chapitas y otros que acumulen agua recuerda evitar que el abatizador y fumigador ingrese a tu casa pone en riesgo tu vida la de tu familia y vecinos si te pican pierdes protégete del zancudo que transmite el dengue y la chikungunya mejore la calidad de su impresión somos los primeros en brindar la más alta tecnología en artes gráficas CTP de computadora a placa revistas libros periódicos afiches trípticos folletos y demás impresos prensa crack junín 487 piura lo que estabas esperando el primer magazín católico juvenil en la historia de la región música celebraciones notas testimonios eventos y todo lo que necesitas saber acerca de las pastorales juveniles y sus diferentes actividades en nuestra ciudad todo esto de la manera más divertida que te puedes imaginar porque la fe mueve montañas y nosotros los jóvenes somos la iglesia de hoy generación zanahoria por las pantallas de Super Cable Canal 15 y puraTVonline.com ¡Suscríbete! La mejor música tropical la encuentras en cumbia bifú diversión asegurada de lunes a viernes a las 2 de la tarde y los sábados a partir de las 4 no lo olvides todos los días tienes una cita con cumbia bifú Corpura TV Canal 15 Super Cable La maternidad es una etapa importante que debes compartir con tu pareja y familia para tener una maternidad saludable acude a tus controles todos los meses y recuerda las señales de alarma durante tu embarazo evita tomar café y alcohol no fumes y evita las zonas con humo no tomes medicamentos sin receta médica duerme cada noche 8 horas como mínimo realiza ejercicios moderados o de acuerdo a las indicaciones de un profesional de salud recuerda si amas a tu bebé en el establecimiento de salud debe nacer con una maternidad saludable y segura la región Piura progresa es un mensaje de la dirección regional de salud Piura y antes del mediodía a través de canal 15 en Supercable y Piura TV online el día de hoy vamos a conversar con Luis Beltrán Ambulay Córdoba quien está con nosotros bienvenido en nuestro programa Lucho muchas gracias amigo que es que en verdad te doy las gracias porque eres vecino de nuestro asentamiento humano y en verdad creo que estamos aquí para cualquier consulta o cualquier pregunta que me nos preocupa mucho el sistema de como viven los pueblos en el sector oeste más aún cuando ustedes están cerca a nuestro barrio que es el asentamiento humano las capullanas y por ende estamos cerca a un mercado que es el mercado mayorista de las capullanas resulta que toda persona que ingresa por este sector en algunas oportunidades han sido asaltadas han sido confundidas porque todos piensan que van con dinero a comprar como es mercado mayorista se supone que por ahí van pues los que tienen dinero por este sector y muchos se han visto truncaos sus esperanzas de llegar al mercado han sido asaltados inclusive su barrio no se escapa porque también está cerca de estos mercados ¿qué se está haciendo para contrarrestar la obra delincuencial como vecino de este sector Micaela Bastidas? mira es lamentable decirlo pero lo que estamos viviendo los peruanos y los piuranos principalmente la inseguridad que tenemos a diario es algo que nos preocupa a todos a todos verdaderamente porque usted lo ha dicho en las capullanas Micaela Bastidas y el mercado las capullanas y ahí está el mercado pesquero ¿no? donde acuden pues de muy temprano las familias del Bajo Piura y del mismo sector de esto del distrito 26 de octubre hacer sus compras y lamentablemente a veces son asaltados ¿no? esto es preocupante para nosotros como ciudadanos como moradores de este importante sector pero también las leyes que dan nuestros congresistas son malas y salen en beneficio antes de la delincuencia eso es lo malo por eso a través de este medio ojalá que este gobierno que entre el 28 de julio pues entre verdaderamente que se ponga bien los pantalones porque definitivamente hay que actuar de otra manera porque el delincuente sabe también cómo se defiende ¿no? y eso es lo que nos está llevando a una inseguridad a todos los piuranos y peruanos prácticamente porque el delincuente cada día crece más porque lamentablemente también tenemos que decir que de nuestras familias depende mucho nosotros los padres de familia a veces no guiamos a nuestros hijos por un buen camino y esto es lo que verdaderamente también abunda la delincuencia en nuestra región yo por eso mucho critico a los padres que dejan sus hijos abandonados porque no debería darse porque ese hijo necesita protección necesita que un padre esté al lado de él para que lo ayude y lo guíe y que haga lo mejor en su vida para él porque el hijo ya una vez que tiene 18 años 20 años no hay que dejarlo allí necesita ir a la universidad hay que apoyarlo hay que apoyarlo hasta que termine su universidad sea profesional y ahora sí lo sueltas ya como diciendo hijo es lo que te doy es lo único que te puedo dejar en mi vida y ya tú comienza a trabajar y hay que buscarle su trabajo también si es que lo necesita para que comience ya a defenderse por sí solo yo creo que es la mejor manera de poder contrarrestar también la delincuencia claro aquí también hay un punto que ha llegado a estos casos de una persona profesional yo siempre he dicho cuánto se esfuerza un padre de familia para que su hijo cambie sea otro un profesional profesional de carta cabal que a veces no se logra porque imagínense usted dejó de comer usted dejó de irse a una fiesta dejó de comprarse un vestido un pantalón pero con la final de que su hijo sea un profesional mañana y hay profesionales como este abogado que ha caído por ejemplo en su llana por 500 soles imagínense venderse y antemano dejar mal parado a su familia que ha hecho todo un esfuerzo también hay que también en ese caso hay que inculcarles a que sean honestos transparentes en su accionar porque imagínense pues 5 años en la universidad el padre ha hecho todo un esfuerzo y miren como terminan después definitivamente a veces uno siente vergüenza ajena porque nadie está libre de esta situación o sea la tentación anda por todos los lados y mucho más los que son profesionales y trabajan por ejemplo en un área por ejemplo en el poder judicial entonces yo mi hijita trabaja en el poder judicial y siempre le inculco le digo hijita cuídate de cualquier cosa mala no aceptes dinero por ningún lado y creo que eso es la mejor manera para que usted siga adelante en su profesión que tiene siempre le inculco tengo dos hijos policías igualito porque los policías a veces tú sabes amigo periodista que en toda institución hay gente mala y hay gente buena pero yo siempre trato de decirles a mis hijos hagan las mejores cosas y que el de arriba normal me los va a guiar a ustedes y protéjanse de cualquier cosa mala yo siempre les digo y siempre oro por ellos porque la tentación también anda por todos los lados ahora en este país que se ve tanta corrupción hermano en las instituciones principalmente del estado es lamentable es lamentable o a veces se dejan llevar por los oficiales que le dan una orden para cumplir ciertas cosas que a veces no van claro justamente yo les he dicho les he dicho si ustedes pertenecen a esta institución pero no se confían tampoco de los jefes porque los jefes a la hora de que los envían los mandan y después ellos se lavan las manos todo eso están advertidos ahora ni Dios quiera ni Dios quiera porque nadie está libre no hay que decir no hay que decir de estado no debe ver porque a veces ocurre pero siempre uno como padre les inculca a los hijos que se cuiden de todas estas tentaciones que a veces caen muchos profesionales muchos policías caen en esta situación y que hacen quedar mal a su institución y a su uniforme que visten ellos por ejemplo hay policías que accionan bien frente a un atentado delincuencial frente a una ola de sicariato que existe no es cierto capturan a los delincuentes lo llevan al ministerio público y más tarde pasan por las narices de estos policías haciéndoles burla mira ve acá estoy o sea aquí está fallando a veces la policía ministerio público el poder judicial entonces que hacer frente a todo esto como padre de dos hijos policías te digo porque mi hijo el que está en Lima dice que él cauturó a dos a cuatro individuos y a los cinco días se encuentran pechito a pechito como dicen frente a frente con los delincuentes en verdad mi hijo dice tuve un poco de temor porque son delincuentes de alto alto vuelo como se dice pero gracias a Dios no pasó nada parece que no lo reconocieron a él pero dice los encontré así pecho a pecho quien los había soltado era el poder judicial lamentablemente eso es lo que está pasando porque por ejemplo hay un policía que interviene muy bien intervención y se agarra balazos con el delincuente y el policía lo mata al delincuente hay policías que ahorita están buscados por el poder judicial para meter los presos a ellos antes por haber matado a un delincuente y eso para mí no está bien y la institución los deja abandonados a su suerte en cierto caso definitivamente los deja porque lamentablemente la ley del policía no está bien dada bueno los policías ganan su sueldo correctamente pero no tienen un ahinaldo como lo tienen todas las instituciones del estado donde les pagan un 28 de julio todo su sueldo completo tal como estos chistosos de los congresistas que se llevan todo completito y definitivamente un policía está desamparado en eso ahora que hacer frente a todo esto imagínense nuestros barrios ahora andan en motos asaltando encuentran a una señorita encuentran a un joven con su mochila se la quitan ni siquiera los escolares se salvan definitivamente por ejemplo lo que ha pasado en un restaurante hace poco aquí por Angamos donde habían padres de familia con sus hijos almorzando y se han llevado hasta las mochilas de los colegiales con sus cuadernos sus trabajos que han hecho o sea definitivamente la delincuencia está por todos los lados no podemos decir que de repente aquí estamos seguros en cualquier parte pueden interceptar los delincuentes porque ya perdieron el miedo estos entonces el miedo ¿por qué lo pierden ellos? porque como le decía anteriormente estos señores delincuentes saben que la norma los defiende los protege entonces lamentablemente pues ellos aprovechan estas circunstancias para seguir haciendo sus fechorías por ejemplo te pongo un ejemplo si el policía ve que alguien está robando y le quiere meter un balazo no puede ¿por qué? porque dice la ley que el policía tiene que primero el delincuente haberle apuntado con una pistola para recién contestarle metiéndole un balazo definitivamente pues no debería ser así ¿no? por eso es que la delincuencia avanza, avanza, avanza porque ellos saben y no hay una sanción ejemplar porque imagínate amigo Luis hay que darnos cuenta que en estas bandas están metidos coroneles comandantes o en este caso jueces fiscales o sea están ellos súper protegidos claro lamentablemente como le decía en como hay un dicho en tienda se encuentra de todo ¿no? o sea lamentablemente hay hay gente que hay que sacarse el sombrero por ellos pero hay una gente que hace quedar mal a la institución no solamente de la policía sino de de cualquier institución o sea cuando no hacemos un buen trabajo cuando nos gusta la coima cuando somos corruptos definitivamente no vamos a hacer un buen trabajo a donde nos desempeñemos a donde váyanos el que es malo yo siempre lo he dicho es malo aquí y en la China a donde se vaya pero el que es bueno demuestra ser honrado ser honesto a donde vaya y eso creo que debería es lo que nos falta a nosotros los peruanos y los piuranos para demostrar al pueblo que trabajamos con honestidad y que somos transparentes ¿no? pero y estas personas que tienen cargos por ejemplo usted me hablaba de la policía de los coroneles lamentablemente no practican eso y entonces es donde caen ellos porque creen que la plata hace todo no la plata es por el momento pero después ¿cómo quedamos nosotros? mal parados nuestros hijos abandonados nuestros hogares abandonados en el caso de la policía los grandes jefes que caen ¿a dónde van a parar? van a parar a la cárcel y esos hijos ¿cómo quedan? abandonados esa esposa ¿cómo queda? abandonada y no deberíamos ir por ese camino porque es un camino equivocado entonces deberíamos escoger el mejor camino para por lo menos estar tranquilo en nuestro hogar con nuestra familia con nuestros hijos con nuestra esposa que no esté preocupando que su esposo está preso ¿no? eso es lamentable pero cada uno escoge bueno su fin de su vida su decisión usted el tiempo la población peruana y piurana ha dicho bueno pues hoy día nos gobierna un cachaco un militar se suponía que este militar iba a hacer pues una buena labor en cuanto a la hora delincuencial más bien al contrario aquí se han venido se han sesionado en piura el ministro del interior han venido casi todos los ministros del interior a sesionar en piura pero en conclusión no han sacado nada no ha habido nada en beneficio de la población que haya terminado esta hora delincuencial en piura mira yo veo desde en una forma personal yo voté por él ya votaste por él porque no tenía candidato en mi partido y voté por él ¿te arrepientes ahora? medio arrepentido en verdad ¿por qué? porque lo único que ha demostrado al país que no ha gobernado él sino su mujer exacto y eso es lamentable porque nosotros votamos por él como usted lo acaba de decir pensaban todo el mundo hemos pensado que él iba a terminar primero con la corrupción segundo con la delincuencia porque un militar muy poco cae en estos vacíos pero lamentablemente este señor como es discúlpame los términos que utilice y discúlpame nuestros amigos oyentes este señor es un saco largo por eso es que lamentablemente no ha podido hacer más de lo que la mujer ha dicho la mujer es la que ha gobernado eso está claro y por eso es que la familia ¿y cómo vive esta familia? los sueros por su lado ellos por su lado y cómo será el resto de familia y comenzando comenzando porque cuando recién él todavía ni siquiera juramentaba ya su hermano estaba negociando en Rusia ¿no es cierto? su otro hermano Antauro se daba la buena vida en el lugar donde está y con mujeres etcétera ¿no es cierto? es que lamentablemente el país y nuestros peruanos nuestros amigos peruanos me incluyo también a veces nos dejamos llevar por esas ilusiones ¿por qué? porque vemos que alguien que se pone necesitábamos levantar esa bandera de lucha en contra de varias cosas que se cometen mal en el país pero no esa bandera puede matar a alguien no o sea ahí no no comparto pero hay mucha gente que aplaude eso y eso no debería darse por ejemplo este hermano de Ollanta que hizo matanza en un sitio ¿no? este señor que se fue al extranjero a negociar ya porque su hermano era gobierno y toda la situación yo creo que esta gente no debería existir pero lamentablemente nosotros los peruanos no analizamos eso cuando ya estaba Ollanta gobernando a los meses la mujer puede ser presidenta candidata a la presidencia ¿dónde estamos? digo igualito fue con la gente de los hijos de Fujimori que sí que los hijos pueden ser candidatos a la presidencia por favor por el amor de Dios maduremos políticamente y lijamos verdaderamente gente que va a ponerse la camiseta del pueblo la camiseta de todos los peruanos porque así no vamos a llegar a ningún lado bueno así con estos engaños y este señor Ollanta te digo mira mire amigo periodista en la Biblia el mentir es pecado y el pecado es el que lo lleva este señor a la deriva y ahora está saliendo como gobierno con un porcentaje totalmente bajo 19% 19% es porque no ha tenido la capacidad de hacer un buen gobierno lamentablemente y ahí termina y si usted analiza muy raros han sido los gobiernos que han salido con una aprobación últimamente Alejandro Toledo terminó con 32% Alan García con 45% y este gobierno termina con 19% desastroso definitivamente desastroso y que lastimosamente pues ahora comienza otro gobierno de Pedro Pablo Kuczynski donde yo le digo y siempre recalco este es un jugo variado un jugo surtido porque hay de todo también ahí a veces cuando hay este tipo de alianzas donde hay apoyos desinteresados entre comillas a veces terminan mal porque viene alguien oiga pero póngalo a Lucho no mejor póngalo a Yaxaguanca no mejor póngalo a Ambulay o sea hay una tira y jale y este señor presidente a veces no sabe ni a quien atenderle y es ahí las caídas que hay definitivamente ¿por qué? porque como usted lo ha dicho hay de todo y ahorita si usted ve por ejemplo los partidos que se han aliado con él para poder ganar estas elecciones seguramente van a pedirle algo y es lo malo de nosotros los peruanos si apoyo a alguien pero no le voy a decir dame tal cosa ¿no? y si yo recomiendo a alguien pero debe ser una persona que verdaderamente hay que sacarse el sombrero por esa persona y que va a ser un buen trabajo pero hay gente que no aprovecha el puesto para hacer cosas que no debería hacer y eso yo no comparto jamás porque cuántos prefectos que han andado con seguridad tres, cuatro seguridades y ahora nadie los saluda en la calle ¿por qué? porque son malos gobiernos aquí Dios te da la oportunidad el pueblo te da la oportunidad y tú deberías hacer un buen gobierno para que definitivamente el pueblo quede satisfecho de lo que se ha hecho pero lamentablemente no se hace porque anteriormente yo siempre he dicho la persona por más cargos que tenga debe ser más humilde la persona por más plata que tenga debe ser más humilde pero a veces no lo no lo no lo hacemos bueno ya es situación de cada uno claro que sí cuanto más arriba estás tienes que estar más enraizado ¿no? para que no haya este tipo porque estos son cargos que te da la población y son cargos pasajeros que después vas a retornar a lo del antes pero algunos lo toman pues de otra forma y creen que están pues en otro mundo ¿no es cierto? viviendo otra situación ahora yendo al tema del problema de agua potable en tu barrio ¿cómo está el problema de agua potable? mira amigo periodista y tú vives en Capullanas y honestamente tengo una envidia sana con usted una envidia sana en el sentido que usted vive en Capullanas Capullanas mira ese proyecto de alcantarillado comenzó uniéndose Capullanas Abelino Cáceres Micael y San Sebastián claro que sí un proyecto integral y el que fue promotor de ese proyecto fui yo entonces elaboramos todo el proyecto y San Sebastián por pleitos internos se deslindó del proyecto entró la primera y segunda etapa de NASA entonces hicimos el proyecto entre los cuatro sectores Capullanas Abelino San Sebastián y Micaela Bastigas hacen veintitantos años lamentablemente Abelino Cáceres ya cambió su sistema de redes de agua y alcantarillado Capullanas ya lo hizo y por eso que Capullanas cuando tú pasas por sus avenidas sus calles están en bloquetas unas pistas bonitas sus jardines sus veredas entonces Micaela Bastigas treinta y seis años de creación política y no hemos cambiado todavía el sistema de alcantarillado ¿qué pasó ahí? lo que pasa es la situación dirigencial hace dos años o cuatro años perdón atrás un señor dirigente nos engañaba que ya iba a comenzar la obra ahora ha terminado otro señor como dirigente también que ya veintiséis de octubre le iba a apoyar con el sistema de alcantarillado ahorita han habido elecciones recién de lo cual he participado también pero bueno por ciertas situaciones nos ganaron las elecciones pero eso no conlleva a que yo le desee lo mejor a esta señora que ha ganado las elecciones porque vivo en Micaela y deseo lo mejor para mi barrio y ojalá que en esta gestión de esta señora que ha ganado se haga por lo menos el sistema de agua y alcantarillado ¿por qué? porque ya eso ya está obsoleto ya eso ya necesita cambio y si necesitamos mejor por ejemplo mejorar en lo que es pistas y veredas primero tenemos que cambiar la alcantarillada lamentablemente ojalá pues que esta junta vecinal comunal que se ha juramentado recién el día de ayer tenga éxitos en esto y que no le engañe al pueblo diciendo que lo va a hacer porque tengan cuidado que la mentira es pecado y si yo miento a mi pueblo más tarde la voy a pagar yo porque le estoy mintiendo a mi pueblo y ustedes saben que la mentira es pecado y Dios nos castiga ¿qué hay que hacer para ejecutar este trabajo? ¿qué es lo que pasa ahí? ¿qué se está haciendo? ¿está avanzado o no se ha avanzado? bueno el proyecto está hecho ya está el proyecto claro pero lo que va falta buscar es el confinanciamiento el confinanciamiento lo quieren buscar a través de la municipalidad 26 de octubre y eso le recomiendo a mis amigos que no lo hagan hay que meterlo al ministerio de vivienda y construcción y comenzar a manejarlo por ahí y más que todo las relaciones humanas son las que conllevan a que se mejore esto les digo porque experiencia yo por la relación que tenía en ciertas oportunidades que he sido dirigente saqué el proyecto de alcantarillado sacamos el proyecto de luz con el señor Robles sacamos por ejemplo la situación del agua instalación del agua en todos los sectores los arcos de la cancha deportiva el colegio de nuestro asentamiento humano que es un colegio ya secundario y el templo del señor cautivo esas obras las hemos dejado nosotros con mucho gusto y con mucho orgullo hemos logrado aprovechar esa relación humana que teníamos con las autoridades o con mucha gente para que nos ayude y nos han ayudado ¿y cuánto es el monto que se necesita para tener este servicio de agua botana y alcantarillado en tu barrio? mira esa obra de cambio de agua y alcantarillado estaba lo echado más o menos en 6 millones 6 millones entonces yo creo que la municipalidad 26 de octubre no va a ser entonces hay que buscarlo a otro nivel y ese otro nivel es el ministerio de vivienda o sea todavía está en pañales definitivamente todavía está recién se va a esta junta y no lo logra bueno si no se sabe movilizar no se sabe mover en este sentido definitivamente no lo van a lograr lo importante es que quede plasmado a través de un bueno pues proyecto un expediente no se como se le denomina ustedes conocen mejor esto para que ya quede un precedente y venga de la otra junta delictiva o de repente continúe la misma junta delictiva y continúe para que esto no caiga y tengan el elemental servicio que ustedes necesitan claro yo siempre les he dicho si alguien es dirigente y deja ya de ser dirigente toda esa documentación debe entregarle al que al que claro que si porque no hay que ser egoístas que se lo llevan todos a su casa a veces no entregan el cargo y eso es lo lamentable porque eso no es de ellos eso es del pueblo y hay que darle al pueblo es cierto porque yo que hago adueñándome de un expediente cuando ese expediente le hace falta a mi otro amigo que entra como dirigente para que él comience la gestión yo no comparto de esa gente que se adueña de algo que no es de ellos claro no y aparte que es un expediente que ha salido de repente con dinero de la misma población y no es justo que ese dirigente porque se va se lleva todo no pues o sea definitivamente no porque ese expediente lo único que nos sirve es a todos los micaelinos en este caso o a cualquier otro sector o a cualquier otro asentamiento humano le sirve a toda la población no a ese dirigente pero a veces por resentimiento digo no hay que truncarlo del camino para que no y no hay que entregarle nada pero estás haciendo un daño eso no debe existir por ningún lado no debe existir yo les lamento en otros sectores que ocurre esto cuando no somos dueños ni siquiera de una hoja de papel o sea debemos entregar toda la documentación para que esa junta directiva que entre haga la gestión de lo que se ha estado haciendo lo curioso es el caso que en estos sectores hay un lugar que se llama salón comunal porque la mayoría de los asentamientos humanos tienen su salón comunal pero solamente lo tienen de nombre o sea ahí debería quedar todo el acervo documentario del asentamiento humano pero a veces se lo llevan a su casa y a su casa lo tienen todo yo te digo porque cuando fui dirigente he dejado cualquier cantidad de material inclusive las calles de las capullanas ya tienen nombre todas las calles de las capullanas tienen nombre porque esto también fue un proyecto que estaba plasmado en nuestras propuestas y se logró tan es así que seguramente ustedes estarán ya poniendo en tela de juicio más aún si Mercedes Silva creo que es la la presidenta ahora entonces yo creo que hay que más bien apoyarla está bien hemos sido competencia en la campaña pero ya de aquí en adelante seremos todo un pueblo y apoyaremos para que estos objetivos que tiene plasmada esta señora se logren definitivamente o sea yo siempre he dicho si alguien quiere a su pueblo tiene que participar por lo menos acudiendo a una asamblea ¿no? lo bueno es participar y el que habla a participar en este proceso de elecciones si bien es cierto nos ganaron pero correctamente hemos participado para un poco incentivar al resto ¿no? y para que se incentivó al pueblo y esta chica aprovechó pues como es colega suyo el periodista ella aprovechó esto para un poco llevar los medios de comunicación y ofrecer su trabajo que iba a hacer a la comunidad y la comunidad decidió apoyando a ella definitivamente no nos hacemos problemas yo creo que tiene el apoyo también porque trabajaba en el gobierno regional pero eso se tiene que aprovechar pero no aprovechar por si acaso amigo como otros como otros dirigentes que se aprovechan para beneficio personal o sea debe aprovecharse pero para beneficio de toda mi comunidad y por el que menos tiene y hay que recordar mucho que anteriormente el dirigente que era elegido a través del voto popular en el asentamiento humano hacía una marcha o contramarcha y después salía trabajando en la municipalidad eso no comparto porque a mi justamente algunos colegas suyos me pusieron el bomberito en el tiempo de Pancho Gilbe porque le hacemos conocer al gobierno de Pancho Gilbe los errores que estaban cometiendo entonces si hemos llegado a la municipalidad hemos llegado por una situación muy personal pero no hemos negociado no hemos dicho dame trabajo porque soy dirigente etcétera etcétera hemos llegado como debería ser y hay dirigentes que hasta cobran y no trabajan ahí hay un gordito que vive en el sector oeste definitivamente ya son costumbres que tiene mucha gente que aprovecha la ocasión aprovecha la ocasión justamente en el 26 de octubre se está viendo y eso por eso yo critico siempre al alcalde y lo critico con la buena intención de que corrija sus errores claro que si porque hay dirigentes honestamente la mayoría de candidatos en el sector 26 de octubre trabajan en la municipalidad trabajan en el 26 de octubre y no pues no debería ser porque si yo soy candidato me abstengo de llegar a trabajar para desde ahí hacerle ver a nuestro alcalde que está equivocado por ejemplo te hago una mención y aprovecho este medio de comunicación para hacer una denuncia si yo fuera alcalde del 26 de octubre lo primero que supervisaría esos parchados que están haciendo ahorita en la avenida al frente del hospital casi me he caído ayer en mi moto porque se ha hecho un señor Sanjón eso no debería ser parchado eso se debería volar de nuevo y le hago ver al señor alcalde y prácticas y a Xavanga que esos parchados no deben existir porque es plata de nuestro pueblo del distrito 26 de octubre es lamentable que esto siga dando pero yo pensé que como era un serrano como yo ayabaquino y todavía los serranos tenemos un poquito todavía de conciencia y por lo menos deberíamos pensar que estas cosas no se deben dar pero lamentablemente se está dando hay que recordar que este no fue un buen alcalde que digamos en su primer gobierno lo sacaron y ya sabe por qué lo sacaron definitivamente uno más que me equivoqué yo porque también apoyé a Reinaldo Gil porque no teníamos candidato pero apoyé al movimiento pero no voté por él voté por otra persona pero lamentablemente el arrastre lo llevó al alcalde tanto como el 26 de octubre y como también Castilla pero son cosas de destino que hay que esperar pues así como terminan en esta gestión yo creo que el pueblo ya debe sacarlo también a través de esta revocatoria que se nos viene mira a nivel de la revocatoria yo la veo difícil honestamente decírtelo la revocatoria hay muchas cosas que se juegan dentro de la revocatoria es una campaña más es una campaña es una votadora de plata yo te digo a ver quien apoya a este revocador quien le va a dar plata para que reúna todo lo que tiene que reunir lo veo difícil lo buscan con otra finalidad y eso te lo digo bien claro y ojalá que me equivoque se canjea siempre ojalá que me equivoque después se canjea por debajo de la mesa y soluciona el problema y no hay un revocatoria exactamente ese es cierto ese es cierto pero hay que confiar porque yo sé que la gente que nos ve la gente que nos aprecia yo creo que tu conciencia por más regalo que recibas tu conciencia te dice otra porque vas a dejar un ejemplo a tu familia no es cierto porque el voto es secreto está bien porque en estas vienen las campañas te regalan te dan trabajo etcétera la situación es que este alcalde no quiere irse no es cierto pero está bien que te den trabajo pero el voto es consciente que hay que decir que esta autoridad se va y tiene que irse podría ser no pero yo como te digo y reafirmo esto que bien difícil que estos revocadores vengan a lograr no es imposible yo creo que ahora la juventud ya que está cambiando ya no se vende por un plato de lentecas y si lo disfruta el voto es secreto Lucho te agradezco bastante la gentileza que te digo bienvenida yo le agradezco a usted y en verdad este medio de comunicación por darme la oportunidad y hay muchos temas que hay que tratar pero de repente en otra oportunidad seremos un poco más sinceros con nuestra comunidad porque la comunidad necesita hermano yo te he dicho esta obra del parchado del parque es urgente que este señor alcalde debe intervenir hay que venir un día para hablar específicamente de todo lo que es esa avenida desde que la hizo el alcalde que fue en ese entonces que también peleé con él el ingeniero Freddy Aponte que le hizo desde la Chulucana hasta Paredes Maceda ahora lamentablemente ni un parche le ponen tu compañero bueno compañero pero ahorita está ya por otro lado bien gracias muchas gracias a usted amigo periodista muy buenas tardes vamos a nuestra pausa y retornamos con más antes de el mediodía en Piura TV online y canal 15 en Supercable retornamos ¡Suscríbete! 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 Universidad de la 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 Univers 30 de agosto Los mejores consejos en nuestro bloque de salud El toque gastronómico llega con punto y sabor Te enseñaremos a innovar, crear y decorar de la mejor manera los ambientes de tu hogar Además estaremos en todos los eventos sociales dentro de la región ¡No te pierdas! ¡Desde otro plano! ¡No te pierdas! El mejor lugar para encontrar la atención que todas nosotras necesitamos Manos profesionales al cuidado de nuestra belleza Resaltando el lado más sensual que todas tenemos Contamos con los servicios más completos de belleza profesional Y para un relax total, su amplio y cómodo sauna Así como los masajes terapéuticos harán de nuestra visita la más placentera Visítanos en Urbanización Bancaria Segunda Etapa Manzana E Prima Lote 17 Ya comenzó Generación Zanahoria El primer programa católico juvenil de la región Cada 14 días un nuevo capítulo Los sábados en el horario de 12 y 30 hora Perú Solo ingresa a través de la web por tu navegador favorito Escribe www.piuratvonline.com e ingresa al portal de nuestro canal online Busca la opción ver en vivo e ingresa al enlace Y disfruta de nuestro programa Además de toda la programación televisiva que Piura TV Online tiene para ti También puedes vernos por Super Cable Canal 15 Así que ya sabes, los sábados conéctate aquí en Generación Zanahoria Por Super Cable Canal 15 y Piura TV Online, la televisión regional del futuro Por un mundo mejor, un espacio de diálogo y concertación Con las mejores entrevistas a las organizaciones no gubernamentales Empresas privadas e instituciones públicas Por un mundo mejor, un espacio para compartir Todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana Por Piura TV Online, señal que nos une el mundo En el penal en Perú, la verdad, deja muchísimo que desear Vamos a ver por qué es necesaria una reforma procesal No hay la intervención de la sociedad civil Que pueda controlar la recta administración de justicia El tema no está quizás en la normatividad Quizás el tema que nos pueda preocupar está en las personas que lo interpretan en la aplicación El juez tiene que dirigir, controlar el debate Limitar actividad irrazonable de las partes E incluso incorporar pruebas de justicia Nuestro WhatsApp es la vía más rápida Para denunciar 969-63-6665 Piura TV Online Te garantiza 100% anonimato 969-63-6665 Mensajeanos las 24 horas del día 969-63-6665 En el Centro Quiropráctico Schubert Trabajamos desde hace 12 años Para mejorar la salud de las personas de manera natural La quiropráctica cambió mi vida Yo creo que la quiropráctica sí marca una diferencia Deja de sobrevivir y comienza de vivir con nuestra familia Centro Quiropráctico Schubert Hola, hola, soy el Payasito Bipo Y yo esta amiguita en varias páginas Y a partir de este sábado a una de la tarde Nos encontraremos a través de El Mundo de los Peques Donde habrá fuego Alegría Dinación Concurso Regalo Y mucho más Recuerda Todos los sábados a la una de la tarde El Mundo de los Peques Los espera La batización y fumigación elimina de tu casa la larva y el zancudo Que transmite el dengue y la chikungunya Por eso, permite que el personal de salud entre a tu vivienda Dale todas las facilidades al abatizador y fumigador Promueve y apoya con tu comunidad jornadas de limpieza de objetos o recipientes en desuso Como llantas, botellas, chapitas y otros que acumulen agua Recuerda Evitar que el abatizador y fumigador ingrese a tu casa Pon en riesgo tu vida, la de tu familia y vecinos Si te pica, pierdes Protégete del zancudo que transmite el dengue y la chikungunya Mejore la calidad de su impresión Somos los primeros en brindar la más alta tecnología en artes gráficas CTP, de computadora a placa Revistas, libros, periódicos, afiches, trípticos, folletos y demás impresos Prensacrac, Junín 487, Piura Lo que estabas esperando El primer magazín católico juvenil en la historia de la región Música, celebraciones, notas, testimonios, eventos Y todo lo que necesitas saber acerca de las pastorales juveniles Y sus diferentes actividades en nuestra ciudad Todo esto de la manera más divertida que te puedes imaginar Porque la fe mueve montañas Y nosotros, los jóvenes, somos la iglesia de hoy Generación Zanahoria Por las pantallas de Super Cable Canal 15 y PuraTVOnline.com Música 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 Y ahora sí retomamos nuestra programación antes del mediodía en Piura TV Online y Canal 15 Super Cable. En esta oportunidad vamos a conversar con Armando David Vicente Viera, quien el día de hoy está con nosotros visitándonos. Bienvenido Armando a nuestro programa. Cuéntanos, ¿qué es lo que te está pasando? Yo desde hace año y medio estoy en tratamiento porque me encontraron una enfermedad, ¿no? Allí en Lima. Yo vivo en Surco y me crié con una hermana hace 22 años, pero cuando me entraron en ese tratamiento me dijeron de una enfermedad que no es mía. Ahorita tomo todo lo que es retrovirales para poder vivir una comida muy, muy rica y nutritiva, ¿no? En Lima tenía nutricionistas que me decían qué es lo que tenía que comer. Desde todo lo que es sangre me lo veo un médico general, medicina general. Entonces yo, desde que me dijeron que tenía esa enfermedad, acudí a mis hermanos y mi hermana me dijo que me vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctora me dijo que tenía que ser independiente, que iba a llevar una vida de críticas y me iba a afectar tanto mi familia como esto. Ahora yo no tengo el apoyo de mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su familia y no ayudan a mi mamá menos me van a ayudar a mí, ¿no? Entonces yo he sido una persona bastante activa. Yo cuando he tenido plata les he apoyado tanto a mi familia como a mi madre y eso es más que suficiente como para que ahora ellos me apoyen. Yo quise denunciarlos ayer a la comisaría del Indio, pero el comandante me dijo que no lo haga, que venga acá a la, ¿cómo se llama? Ministerio de Salud para que me apoyaran. Entonces una amiga me derivó acá y estoy presente para decirle que me apoyen porque las medicinas que me mandan ahora son demasiado caras. Dermatología, de mi nariz que me ha salido un quiste y otras más recetas que me han dado que no las puedo contrar porque no son genéricas, son comerciales y no tengo dinero suficiente. Todo el dinero lo invierto en mi mamá y en mí. Yo soy una persona que quiero trabajar, quiero luchar, quiero convertirle mi casa en un centro de masajes para poder solventarme y no estar en esa situación. Yo he sido una persona pública pero oculta. Yo bailé para Lucía de la Cruz, soy enfermero geriátrico, terapista y también estudié contabilidad. Entonces he sido una persona que no se ha quedado. Yo he querido hacer mucho por mí, por mí tener una casa de reposo y he luchado. Me saqué un premio en un tragamonedas, que no lo voy a decir, me saqué cien mil, lo doné a Canevaro y a otro de la Teletón. Y siempre calladito, no he sido una persona, no soy ansioso, soy una persona desde chiquito, he sido acólito en la iglesia de San Martín y pueden ir a constatar a la iglesia, estudiando en el Colegio Millar Cortés y siempre me gustaba la vida artística, he bailado, he actuado, he hecho teatro. Pero ya en Lima cuando me salí, porque mi papá, o sea, los tratos no fueron buenos porque he vivido, somos quince hermanos y vivía con mi familia y mi familia no se llevaban bien, peleaban, entonces he visto muchas cosas desde chiquito. Entonces mi mamá ha tenido que trabajar y eso sí, mi madre me ha dado todo. Me ha tratado como un rey y ahora me tocó darle lo que ella me da o devolverle porque Dios me lo dice así y porque tengo que ser un buen hijo hasta que me muera y ahora yo lucho por mi vida, día a día, a veces quedo internado. Acá en Piura te quedas internado. En Piura internado, allá en el hospital Santa Rosa me lo dio el CIS y a veces no hay, todos me ponen genérico, yo me he caído, mi hermano, mi hermano me trató por tres meses pero mis hermanos le daban para que me cuide y total que me vino y me dejó en Piura y le faltó el respeto a mi madre y casi me la mata y pusieron denuncias, vecinos, familias, no yo y cuando yo fui porque me llamaron yo tenía miedo, reafirmé y me entrevistó una psicóloga jueza y me dio el juicio a mi favor. Tenemos seguridad acá en Piura pero yo tengo que ir a poner en IMA porque me robó todas las cosas de valor, no me dejó ni un papel para escribir nada. Entonces yo tengo que ir a poner por mis garantías y que él trabaje, que me devuelva todo lo que él me ha robado, cosas de valor, de oro y de plata y gente que me mandó ropa, ropa fina, elegante pero ahora solamente me dejó la ropa que yo dejé aquí en Piura y no es justo, no es justo y su mujer dice que yo le insulto por el Facebook, cosa que es mentira, yo no tengo tiempo ni para mí, o sea para mí lo dedico mi tiempo ni para mi mamá bien, le cocino, le lavo, le plancho, mi otro hermano también trabaja para ayudarla porque ella tiene medio sí porque a mí me han dado completo, ella no más tiene, ella tiene que ir en clínica porque es hipertensa, ella es operada la cervical, sufre sus huesos, tiene artrosis degenerativa en la columna, entonces tengo que sacarla delante y yo a veces no puedo porque tengo muchos dolores pero aún así yo quiero trabajar, sacarla delante. ¿Tú en este momento no tienes familia, estás soltero? No, no tengo familia, soy soltero, mi única es Dios y mi madre, que por ello salgo de él y por él estoy vivo, me dio derrame y sin embargo camino porque yo me echo mis terapias, gente en Lima me conoce, yo hice caminar a un niño postrado que la señora me regaló unas ollas que ella vendía acero, le compraba cosas de acero aniquilado, la señora muy buena, lo hice caminar, ella es dueña de un estadio, no me conocen ahorita, no están las personas que me han visto porque si no me ayudarían, pero la señorita me han derivado acá, no sé de Apiura porque dice que para que me maten todos los bichos del sol, que es vitamina también para mí, la vitamina Q, entonces en Lima no, me afecta, es caro, entonces me mandaron acá pero acá se me ha abierto más enfermedades en lo que es en la piel, respiración, mucha tierra, muchas piedras, por eso yo le ruego al alcalde de Castilla que por favor se acuerde de la calle Campopolo, que está bien abandonada. ¿Qué calle es en Campopolo? Sin Chirroco, 1131, todas esas calles, desde el cementerio hasta Chiclayito no hay pistas, hay por pedacitos, a espaldas del campo feriano han hecho veredas, está bonito, ¿y por qué adelante no han hecho eso? O sea, eso es discriminación, mis hermanos también me están discriminando de mi enfermedad, hay un hermano que está, que es delegado, no tiene trabajo y yo quisiera que lo ayuden las empresas de construcción, porque eres bueno y ahora Cerején me ha ayudado, me ha dado gratis Cerején para que vaya y haga terapia pero ese día me regaló Piguillo Guiloba, tomé y me alteró porque las máquinas son con vitaminas y me alteró y me quiso dar un infarto pero me fui al toque, al calaposte de Castilla y me dieron, me pusieron para el dolor porque me dolía toda la columna y ahí me trataron y eso es todo, ¿no? ¿Y ahora cuánto necesitas? ¿De qué medicinas estás buscando? Sí, de las recetas que he dejado de la osmología, dermatología, protección y la alimentación que para mí es caro, a veces me mandan de Lima lo que es fruta, melocotón, cerezas, cosas que me nutran, cosas de la selva, por ejemplo esa fruta, el aguayaco o algo así, también me manda, hay hermanos que solamente a veces me llevan agua para poderme bañar porque el agua ahí tiene virus y tengo que hervirle, echarle manzanilla, uso mucho champú y onzo, tres veces me baño, me cambio mucho ropa, no tengo mucha ropa y sin embargo yo le compraba a Saga, he sido socio en Saga y ahora Saga también me ha apoyado, pero no de lo que esperé, ahorita las cuentas están en cero porque como no soy conocido, entonces ahora yo le dije a mi mamá lo siento mucho, yo voy a ir a la televisión y no me importa y ahora también quiero ir a la Chola Chabuca, allí se lava el cárcel en los programas, al señor este, al gordito. De todas maneras, tengo apoyo, quiero ese apoyo, que me uno eneje, como yo recibí en un ejercito público, las cosas las he hecho calladito. Y cuando tú eras bailarín, cuando tú eras bailarín acompañabas ahí de esa gente, ¿no? Claro, hasta ahí terminaba y bum, volaba, no quería que me vea nadie, igual mis otros amigos, ¿no? Y yo iba a viajar porque nos hicieron para Fito Producciones, para Cecilia La Cruz, llevarnos calladitos, pero no, no, no se realizó porque mi mamá ya cayó con las piernas. Y la vi y me desesperó y todo lo que tenía lo invertí en mi madre, ¿no? Para mí mi madre es todo. Tu madre vive acá en Piedad, ¿no? Sí, ella está en mi casa, está sola, ya ha venido, le he dejado cocinado su desayuno. Mi hermano, el otro, entra en desesperación porque él es parapsicólogo y a veces hay, a veces no hay, ¿no? Entonces me es difícil, ¿no? Ayudarla por mi enfermedad, que es trabajo, es sacar, levantarse, barrer la tierra. Y toda esa tierra me cae a mí y tengo que cada rato bañarme, limpiarme, ahorita estoy mejor. A mí me dio herpes, se me hinchó mis uñas en sangre y ahorita ya están bien porque yo me he cuidado. Mi mismo tratamiento a veces lo doy yo porque no hay paramédico, pero yo mismo me automedico, pero no es así. Ahora yo tengo un seguro que es el CIS que no lo cubre. No hay esas medicinas, por eso estoy acudiendo a la televisión para que me ayuden en las naciones. Y piensen que ustedes tienen hijos y son padres. Y yo como padre para mi madre, yo le pido mucho a Dios. Y como yo le dije, yo he sido bueno en este mundo y ahora no sé por qué sufro, tengo un año. Ustedes ya han tocado las puertas de las autoridades, especialmente los de los regionales. No, ahorita no le he mandado solicitudes, pero no llega ninguna. Me mandaron a hablar con el alcalde que yo vaya y no es así tampoco. La señora que está presa, no sé si estará libre, la señora ruesta, vive por mi casa. Su hermano también está postreado, el señor le da un infarto, pero ella recibe donaciones porque desgualdia. Él tiene, pero yo no, yo nunca he trabajado. Y quise trabajar en el OASA, pero vi muchas humillaciones hacia los pacientes que no duré. Yo me salí, ni dos días duré, porque vias, ¿no? Si habiendo medicina que pudiendo brindarle a los pacientes, ¿por qué negaban esa medicina? Entonces yo peleaba hasta con los enfermeros, doctor, y entonces me decía mi jefa, me decía que me calle, que no diga nada. ¿Cómo me voy a callar? Incluso en Canevaro tuvimos un percance de que denunciaron a las enfermeras. La señorita Cecilia Cárdena, que ella fue la primera, nosotros somos uno de los primeros geriátricos a nivel de Perú, porque en Argentina fue lo primero y ahora es medicina humana. Y me gustaría terminar mi carrera de terapista porque me falta un año, pero todo es plata. Mis documentos mi mamá no los ha votado, no tengo ni cómo restablecerme ahora para poder ir a trabajar. He trabajado con gente de dinero, he trabajado para un japonés que se llama Ohana, y trabajé, pero fui bien rectificado. Terminé de trabajar ahí porque estaban amenazándolo al señor para matarlo, para quedarse con su herencia, porque el señor era millonario. Salí un sobrino y él se tiene a cargo. La verdad no sé del señor, porque me vine y comencé a trabajar, ya me hice responsable de mi mamá. Y ahora con todo el corazón les pido que me ayuden con la medicina y que me ubiquen para que me acondicionen para hacer masajes. Yo sé hacer con piedras de huancabamba terapia cuando hay fibrosis, cuando hay estrés, cuando hay para cuando un paciente tiene problemas neurológicos, como en mi plegia, como en mi caso. No tengo secuelas, no me he quedado secuelas, solo en el caminar, que debería recibir de un fisioterapista, porque yo mismo no lo puedo hacer. He escudido en la terapia de acá de Santa Rosa, pero no me han dado. Recién me han dado la cita porque el joven que hace las hojas de referencia se había equivocado. En vez de ponerme Viera en mi apellido de mi mami, me puso Neira. Y yo no soy Neira, yo soy Viera. Y recién me han resuelto. Pero ya las chicas me han dado citas y me han estado atendiendo con ese apellido, pero ya me arreglaron. Ahorita acabo de venir y me fui para que me ayudaran aquí, al Ministerio de Salud, pero me devivaron acá y espero que me ayuden nada más y que me acondicionen. ¿Dónde te pueden enviar la ayuda? ¿A qué lugar? Yo tengo los números de cuenta que son acá, que están acá. A ver si nos dice para... Los números de la cuenta, no sé, acá están. Y gracias al Banco Interbank y al Banco de la Reserva, aquí están los dos números. Del Banco de la Reserva son 47-53-50-55-00-44-093. Y el número de Interbank es 72-03-08-85-24-240. Esos son una cuenta ahorro cero, no me cobran intereses, es por el motivo de que yo no estoy trabajando y no estoy abonando. Entonces yo les expliqué el caso, ¿no? También igual como estoy poniéndome ahorita, también hablé con las chicas, ¿no? Y las chicas hablaron con el gerente, ¿no? Y espero que me ayuden, ¿no? Con abonaciones. Y a mis amigos, a los pocos artistas que conozco, que me ayuden también, ¿no? Mis amigos bailarines, ¿no? Que me ayuden, ¿no? Claro. Y espero ir a pronto para poner la denuncia a Lima. Y necesito pasajes. En carro no puedo ir. Quería ir a las empresas, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque la columna... Tengo un problema. No sé si tengo hernia, se me ha hecho hernia por los golpes que caminaba en un cerro. Allá no sé dónde vivía, en Tupamar o en Lima. Ahí tenía su sitio donde alquilaba que mis hermanos pagaban para que me dé mi comida y pague el departamento. Mis hermanos, no él. Él nomás cumplía la misión de... Cuando tú dices él, ¿a quién te refieres? A mi hermano. A tu hermano. A mi hermano. Que me ha robado. Él es el que es responsable ahorita. Y por él voy a ir a poner la denuncia para que tenga garantías sobre mi vida. Porque yo voy a vivir allá, voy a trabajar. Ahorita tengo un juicio. El juicio que mi hermana también me estafó. Me dijo que me lo había vendido. Me lo vendió un notariado. Y ahora se lo regaló a su hijo. ¿Qué te vendió? Mi hermana. ¿Qué te vendió? Su esposo me vendió el terreno. Ah, terreno. Pero ya con papeles, con todo. Una minuta me hizo. Y terminar de pagar. Yo le debo $1,250. Entonces yo conocí una abogada y ella me ha ayudado. Yo le he terminado de pagar a la abogada. Ya el último juez es en el mes de julio. Y tengo que ir a Lima para llevar mi certificado de enfermedad para enseñarle al juez. Si el juez me está viendo, yo voy a llevar este video para que él lo vea que estoy aquí pidiendo ayuda. Yo necesito mi casa para vivir porque ya no tengo donde vivir. No puedo alquilar porque no tengo medios económicos. Ahora todo depende de ustedes, del público. Y también dependo de las instituciones. Por favor, apóyenme. Yo no quiero ser público. Jamás lo he pedido. Pero se me presentó esta enfermedad y tengo que enfrentarla. Tengo que seguir y dar pie de que Dios existe y hay que creer en Él. Porque Dios existe y me tiene parado, vivo camino y me deambulo. Tengo que caminar cuadras sobre cuadras para llegar al hospital. Tengo ahí un carro que es la Z que va de Castilla a Santa Rosa y es el único que me apoya. A veces me cobran, a veces no porque me miran y ya soy conocido. Y me dicen con cuidado. Hay gente que me ve y me lleva en taxi. Pero gente que realmente tiene corazón. Pero hay gente que no tiene. En mi casa hacen actividad, hicieron una actividad para mi mamá, no para mí. Porque la gente vaya a pensar que no, no, no ha sido nada para mí. Y no, hay gente que le pidieron polladas y no le pagaron a mi hermano. Le deben, ¿no? Y mi hermano pusieron la mano por mi mamá. Como yo le digo a mis hermanos desde aquí, si es que están viendo en televisión, que por favor le ayuden a mi mamá. Mi mamá les ha dado educación, mi papá también. Les ha dado buenos valores y esos valores hay que demostrarlos. Y yo ya lo he demostrado. A ustedes mismos, porque yo les he prestado plata. Y nunca les dije, oye, devuélveme. Oye, présteme. Yo decido regalarle a mis sobrinos. A mí nadie me han regalado. Todo es comprado, me han donado. A los que les he comprado es a mis sobrinos de marca en saga. A mi madre también. Bien. ¿Ya? Y muchas gracias. Yo te dejo bastante y ojalá que tengas suerte pues con las autoridades en este caso que tenemos aquí en Piura para que te puedan apoyar. Y alguna, alguna donación que quieran hacerte. Ya usted ha dicho la cuenta. ¿Hay algún teléfono donde te puedan llamar? Sí, a mi número de celular. ¿Cuál es? 9931 25. 9931 25. 794. 794. Mi nombre es Armando David. Armando David Vicente Viera. Viera. Sí. Me cayó su líquido sinovial del embarazo y no soy ciego. Y desde ahí la monja le dijo, llámalo a tu hijo David, él es un rey. Y mi mamá estaba con una olienta, no sabía, pero después lo recuerda y ella me dice, tú eres un rey. Porque yo siempre tengo ese ánimo. Tengo mi coraje, sí. Pero con mi cólera mata a la gente. Yo me he dado cuenta porque lo he hecho. Lo he hecho porque a mí me robaron. Y eso lo digo públicamente y que se entere. Por eso, yo soy con Dios y Dios me va a proteger. Y si vengo a los canales es porque lo necesito y Él me ha mandado. Yo me bañé temprano como a las 3 de la mañana y mi mamá la encontré mal. Y yo tuve que ayudarla porque yo soy primero de su auxilio. Y mi mamá tranquilita le dice, preparé su manzanilla y le di parte de psicología para que se hiciera, no técnicas. Y se quedó tranquilita y se levantó a las 7 y yo me levanté a preparar su desayuno y su comida y la he dejado ahí y ya me vine acá. Ok. Te agradezco bastante y buena suerte. Y Dios te acompaña. Ok. Gracias. Bien. Hemos llegado a la parte final de Antes del Mediodía en Canal 15, Super Cable y Piuro TV Online. Agradecerle la gentileza que ha tenido de vernos todos los días y por supuesto mañana a las 11 en punto. Gracias. Buenos días. Hasta mañana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.